Y bailes merga, yo soy el mejor Yo no sé rimar, pero sé cantar No quiero bailar, pero voy a moverme Porque tú ya sabes que soy el más fuerte Y tú ya conoces lo que tienes frente Sabes que ya soy, no soy un nacionón No soy sorbético, soy un flow Tengo lo que soy, porque traigo el corazón Entonces soy el más fuerte que tomen tu canción Y chumar chaparro, chumas tú mi barro Tengo Perú Pero baneando, pero baneando Para que ser yo el bicho más artista Así que todos tienen que cantar Por mi canción que nos va a derrotar Tengo el bicho flow, tengo la troneta Sabes puto verga, yo soy la neta Desde luego, listo 3 Tengo la troneta ructo verga, yo soy la neta Tengo la troneta